Buenas tardes. Hola. Bueno, soy Pablo Pascual, médico de familia. Os hablo un poco así, me voy a sentir mejor y como tengo ayuda para que me pasen las transparencias, a ver, mi presentación, a ver si os sirve, ¿vale? Voy a contar primero un poco, imagino que la mayoría sois pacientes, familiares o curiosos o curiosas, pues bueno, en principio os la presento y si os sirve, bien. Y si no, el turno de preguntas, no os quedéis con las dudas, ¿vale? Os voy a contar la primera parte un poco, aunque la mayoría lo sabe, y si igual hay gente que no lo sabe, hago un repaso rápido de lo que es la fibromialgia, pues con sus peculiaridades. Es una entidad técnica reconocida, lo digo esto porque no creáis y habéis tenido la experiencia, y aún es ahora, que muchos médicos no, iba a decir, no nos creemos, ¿a esta distancia bien? ¿Así mejor? Vale, muy bien. Muchos médicos no nos creemos, yo me lo creo, pero hay muchos médicos que no se creen esta enfermedad. Y ya la vamos, hace muchos años, la reconoció y seguro que lo habéis pagado o habéis vivido. Segundo, por desgracia, no sabemos la causa. En principio cuando sabemos la causa siempre es más fácil de abordar las cosas. Tercero, es una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Avanzamos. ¿Por qué se caracteriza? El síntoma clave es el dolor. Es un dolor músculo-esquelético, esto es importante porque duelen aparentemente los músculos y los tendones, ¿de acuerdo? Generalizado, desde arriba hasta abajo. Se acompaña de otra serie de síntomas importantes, igualmente incapacitantes, problemas de sueño, cansancio y fatiga. Y hay problemas lo que llamamos cognitivos y del estado de ánimo. Es muy frecuente tener pensamientos, faltas de concentración, problemas de ansiedad, depresión, ya veo la estadística. En 50% de los casos encontramos estos problemas. Hay que hacer un abordaje global, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Seguimos. Esta es, como se dice, más vale una imagen que mil palabras. Conoceréis esto, me imagino, representa la fibromialgia y el cansancio, la fatiga crónica, ¿de acuerdo? Importante, lo digo a la hora de cuando veáis al médico, probablemente no pidáis más pruebas de las necesarias, porque el diagnóstico, hoy por hoy, de la fibromialgia es clínico. Es decir, podemos hacer mil pruebas, pero el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que ir al médico para diagnosticar lo que le pasa y le cuenta lo que le pasa. Le cuenta y si el médico es no como el de la foto, sino el médico es como tiene que ser, pues razonablemente tendrá que escuchar. Escuchar y para eso tenemos dos orejas y una boca. Los sanitarios en general hablamos mucho y escuchamos no demasiado bien, pero bueno, es una habilidad a mejorar, ¿de acuerdo? Si el paciente nos cuenta, escuchamos, se siente escuchado, empieza bien, ¿de acuerdo? Después de escuchar, ¿qué hacemos? Exploramos. ¿Los conocéis los puntos de fibromialgia? Ahí están, están en vigor y los debemos explorar. Ya sabéis, son una serie de puntos especialmente dolorosos a la presión en las personas que tienen esta enfermedad. ¿De acuerdo? Y avanzamos y en principio pedimos pruebas, analíticas fundamentalmente, radiográficas, lo ha dicho muy bien Enrique. Las radiografías de huesos en general, yo como médico las racaneamos, no porque valgan dinero, sino porque realmente dan poca información en general en dolores crónicos y uno se queda con lo que tenía más la irradiación. Más o menos una de columna lumbar equivale a unas 50 de pecho, las de pecho, no las de toras. No las racaneamos porque no le sale bien, no tiene una neumonía, si la tiene, la tiene. Pero las de hueso, si tiene una artrosis, pues se queda con la artrosis más la radiación, ¿de acuerdo? No es necesario hacer radiografías, salvo otro motivo que lo justifique. La analítica sí, hay que hacer una analítica si no se ha hecho porque la fibromialgia dan síntomas muy parecidos a otras enfermedades reumáticas y por eso hasta ahora parece que el especialista de referencia era el reumatólogo. Eso está cambiando, pero hay que pedir para diferenciar claramente si hay una enfermedad reumática o no la hay. ¿De acuerdo? Pero por definición están bien, porque si no están bien, será otra cosa o pueden ser las dos. La que pasa que el trastorno tiene una desgracia, que tener fibromialgia no nos exime de tener otras cosas. ¿Me explico eso? Que no es, ¿vale? Entonces, esta es la fase de lo que es la etapa que estamos viendo. Es escuchar al paciente, explorarlo y luego hay que informarle lo que se tiene. Y hay que establecer una negociación y resolver dudas y al final que nos quede claro, tanto a uno como a otro, lo que nos llevamos entre manos. ¿De acuerdo? Seguimos. Los criterios diagnósticos, ya veis cuáles son. Están en vigor, han sacado unos nuevos más complicados, pero no se han validado, pues nos tenemos que guiar todavía por estos. Dolor crónico, los puntos dolorosos y que el estudio es completamente normal. ¿De acuerdo? Con eso, avanzamos. Ya, pues una vez que hemos explicado lo que hay, pues bueno, ¿cómo lo tratamos? Los médicos y la ciencia, pues divide los tratamientos en grados de eficacia. Lo ha dicho Enrique por encima. Hay unos que tienen un grado de eficacia A. Quiere decir que ha habido estudios serios que han demostrado que pueden ser útiles y lo han sido. Y son estos. Esto es lo que ha demostrado en este momento eficacia el tratamiento de la fibromialgia y se supone que un paciente tiene derecho a que los tratamientos eficaces se le oferten. Y de hecho se ofertan. Los primeros son todos fármacos. He puesto nombres comerciales, pero os digo los, perdón, nombres del medicamento, pero los nombres sonarán. Son triptizol, yurelax, seristar, pregabalina, la famosa lírica. O sea, son medicamentos que muchos los habéis probado, pero hay estudios que han demostrado eficaces. Que sean eficaces no quiere decir que lo sean en todo el mundo. Luego hay cada persona. ¿De acuerdo? Pero han demostrado eficacia y es una cosa que va a ser importante para después. Si os dais cuenta, todos estos son medicamentos que actúan a nivel central, es decir, sobre el sistema nervioso fundamentalmente. Los que más eficacia tienen actúan sobre el sistema nervioso, no sobre los huesos, músculos y tendones. Es decir, el paracetamol y el ibuprofeno tienen muy poca evidencia de que hayan sido eficaces en fibromialgia. Otra cosa es que todos no tenemos dolores de huesos. Por otras cosas, y al que le va bien, pues lo puede tomar, porque sus efectos secundarios son bastante llevaderos, por lo menos del paracetamol. Pero los que han demostrado eficacia son estos. La segunda parte, ya veis, muy importante, el ejercicio está con grado de evidencia alta. Lo segundo, la terapia cognitivo-conductual, que es la que hemos hablado y os vamos a explicar. Bueno, se quiere implantar. Y la última, va a ser la siguiente, es lo que se llama un tratamiento multicomponente. Hasta ahora, parece que hacer una mezcla de farmacología, ejercicio y apoyo cognitivo-conductual para manejar, pues a veces el pensamiento, cuando ya lo veremos un poquitín, un pensamiento un poco, que hicimos, catastrófico muchas veces. Ver a veces lo horrible, esto es lo peor que me puede pasar. Bueno, a veces nos pueden pasar cosas todavía más horribles. ¿De acuerdo? O sea, reconvertir un poquito eso ha demostrado eficacia. Y mezclar esto, pues hasta ahora va tan bien. ¿De acuerdo? Medicamentos de nivel B, por ponerlos aquí, la relajación y el famoso Adolonta y el Prozac como antidepresivos, pues son medicamentos que han demostrado cierta eficacia. A partir de ahí, pues lo demás ya no es obligatorio ponerlo porque no lo ha demostrado. ¿Vale? El pronóstico, sí que me apetecía poner el pronóstico porque a veces, aunque sea una enfermedad crónica, o sea, un tercio de las personas en principio hacen una vida bastante normal. La mayoría tienen síntomas, pero bueno, el pronóstico a veces parece que es, pues bueno, siendo realista y con estudios, pues bueno, un tercio por ciento, una tercera parte de las pacientes hacen vida aceptablemente normal, trabajan y bueno, y van viviendo pues con su cansancio, con su dolor. Y que es muy importante que hay aspectos que lo mejoran y que los empeoran. ¿Por qué quiere decir? Porque si hay cosas que lo mejoran, pues bueno, en la vida, una cosa que yo siempre digo es, lo que funciona en la vida lo ponemos en marcha, lo que no funciona pues intentamos no repetirlo. Para los hijos está muy bien, para todo sirve. Si funciona lo haces y si no funciona intentamos hacer otra cosa. ¿Seguimos? Esto, esta es la segunda parte que os quiero decir, pues bueno, esto quería contar un poco, pues más o menos lo que había hasta ahora. Ahora yo creo que hay una serie de novedades, esto es una transparencia cogida de un grupo de médicos de atención primaria que está trabajando la fibromialgia, pues el manejo cognitivo, pues de una manera un poco novedosa y para mí muy positiva y quieren ver que después de tanta oscuridad se está viendo una luz. Y para mí no son una luz, sino que son tres. La primera es esta. El gobierno, el departamento, pues ha hecho una apuesta por la fibromialgia como enfermedad crónica. ¿Eso qué implica? Pues que todos los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, pues nos vamos a tener que poner las pilas. Si nos están dando cursos, pues para tenerla presente, para reconocerla, para, pues bueno, y luego como nos miden casi todo, pues también nos van a medir lo que hacemos. Con el objetivo de que demos una mejor atención a esta patología, pues que probablemente hasta ahora, pues sinceramente no lo hemos hecho muy bien. Porque a veces hemos hecho también los médicos hasta bastante, como en otras cosas, pero bueno, bastante daño, pues a veces mensajes que hemos dado, alguien de aquí le ha dicho, ¿tiene usted la espalda destrozada? Pues probablemente lo hemos dicho. Y esas cositas, hombre, si se cae uno de un quinto piso y tiene una rota por cuatro sitios, pues igual, pero si uno tiene una artrosis y un desgaste, pues bueno, o no la tiene bien. ¿De acuerdo? Segundo, lo ha dicho Enrique también y creo que está claro que, y lo ha dicho aquí el señor Gabilondo, está claro que la persona debe ser el centro de nuestra intervención y eso lo tenemos que tener los sanitarios muy claro. ¿De acuerdo? O sea, todo gira en torno a la persona y apoyar en su enfermedad. ¿Seguimos? ¿Quién debe diagnosticar la fibromialgia en este momento con las pruebas que hay? El diagnóstico en principio no es ni del reumatólogo, ni del psiquiatra, ni del neurólogo. El diagnóstico en este momento, el que lo valora, lo orienta, es el médico de familia. Eso es una cosa que la guía, si lo reconoce, yo como médico lo tengo que asumir, que eso no quiero decir que yo derive, pasa, hace el favor, a el especialista que yo crea oportuno, pues cuando, siempre negociando con el paciente, en una persona con una fibromialgia, entiende, acepta la situación, pues no lo mando a ningún sitio. Si es una situación que me genera dudas diagnósticas por un problema que puede ser reumático, pues evidentemente le diagnostico al reumatólogo. Salud mental, pues si la persona tiene una depresión resistente, que no responde, que no va bien, pues al psiquiatra, aquí es importante lo que ha dicho Enrique también, y ha quedado en este protocolo, nos abre la vía de mandar desde la atención primaria a un grupo de apoyo psicológico para que las personas que tengan, pues que lleven muy mal la enfermedad, que les están viendo lo que pone ahí, una adaptación severa al trastorno, que se puedan beneficiar de un apoyo psicológico al respecto, que no quiere decir, y eso es importante, que sea una enfermedad psiquiátrica, ¿vale? Otra cosa es que tiene un componente psicológico como cualquier enfermedad, pero bueno, pero en este caso parece que es más frecuente y podemos derivar ahí directamente, es una puerta que se nos abre. A medicina interna, pues si yo tengo una persona con una fatiga crónica severa que me tenga alguna duda diagnóstica, pues la derivaré, como derivaré al especialista, yo como médico de familia, que lo crea oportuno y lo necesite. Si luego es un proceso que requiere seguimiento de especialista, lo llevará él, y si no lo es, el reumatólogo me confirma el diagnóstico y él, la verdad, que no os va a aportar nada, o muy poco. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo llevaremos en... en... pues bueno... ¿En dónde? Pues en... ¿Pasa? Pues ahí, en el centro de salud, con el apoyo médico, de enfermería y de trabajo social. Y si luego, pues como todo, pasamos, como luego no hay enfermedades sino enfermos, y esto ya se dijo desde toda la vida, pues ¿qué tenemos? Tenemos personas con una enfermedad y con un grado de severidad, pues los cuadros que son leves, moderados y que van aceptablemente bien, pero como cualquier patología, como una depresión que trato yo, una depresión leve, moderada, si va bien, ¿para qué le voy a mandar al psiquiatra? Si no va bien, pues le mandaré de donde tenga que ir. ¿De acuerdo? Yo nunca puedo decir como médico de familia que este problema no es mío. Un día le mando al cardiólogo algo y me dice, ¡ay, esto no es de corazón! El médico de familia, todo es nuestro. No hay nada que... No lo sabré o no lo sabré, si lo sé, lo soluciono y si no, lo derivaré. Pero no puedo decir que no es mío. O sea, que en esto, os tenéis que sentir apoyos por vuestro médico de familia, por vuestro equipo de atención primaria. Y si no, mira, pues sí que tenéis la capacidad de elegir médico de familia. Si vuestro médico no os entiende, pues bueno, pues intentar buscar otro. Salvo que esté en el pueblo y no haya más que uno, pues... Pero la mayoría tenemos más de un médico para poder elegir. Es muy importante porque en un proceso crónico, la relación de confianza con el médico de cabecera, que es nuestro principal aval, pues es lo que es... Y esto es una cosa que la quiero decir. Hay gente que está trabajando, todavía no está muy establecido, pero suena que va bien. Se están manejando en los talleres y introduciremos, yo veo poco a poco en la formación, pues, ¿qué dice la pedagogía del dolor? Por favor, avanzamos, que es la siguiente, tercera luz que quería transmitiros. Esto ya está reconocido, se considera la fibromialgia, avanza. Un síndrome de sensibilización central junto a los otros que ya hemos dicho, en el cual, por lo que fuera, estímulos de baja intensidad se perciben como dolorosos. Son dolorosos. Eso está así y es así. ¿De acuerdo? Y veremos una transparencia al final en la cual, como ha dicho Enrique, hay un sustrato que se ve en las imágenes. Es dentro de un contexto más amplio de síndromes que se consideran ahí. Probablemente todavía no sabemos tanto. El cerebro es muy complejo, pero es muy habitual que haya síntomas genitoriales funcionales múltiples. Yo los veo mucho en la consulta. Dolores, ya no tipo fibromialgia, pero dolores... O sea, esto existe. La realidad nos lo dice que es así. Y avanzamos un poco. Y lo que tenemos que tener todos muy claro, que no sé por qué a veces tanta reticencia de los médicos y no crees el dolor de la persona con fibromialgia, que cuando está deprimido nos creemos... Es que qué triste es que a uno le duele y no se lo crean. Vamos encima de que te duele, que no te crean que te duele. Pues eso nos genera esa desconfianza. Parece, parece, y esto enlaza con lo que he dicho con los fármacos, parece que aunque nos duela la espalda, nos duela... Es que donde se duele, donde se integra todo y donde realmente está el centro del dolor es en la cabeza, en el cerebro. Y hoy parece que eso no funciona bien del todo. Se ha creado unos circuitos neuronales ahí, en los cuales probablemente tanto dolor de tanto tiempo, se ha creado unos circuitos ahí, avanzamos, en el cual el cerebro le parece que ese estímulo es peligroso, que hay un daño cuando realmente no hay un daño que podamos objetivar. No es una muñeca que se ha roto. Yo como médico, cuando se rompe un hueso, no le digo que se mueva. Pero la lumbarcia crónica lo hemos aprendido. Enrique es rehabilitador. Antes de la lumbarcia crónica, le mandábamos que se hiciera reposo. Ahora que le decimos, en cuanto puedas, camina. Porque hemos visto que van mejor. Con la fibromialgia está pasando lo mismo. Hay un dolor, pero no hay una lesión. Avanzamos. Y entonces, realmente, si trabajamos en los talleres, junto con todo lo que hemos dicho, la condición de que ese dolor no es peligroso, que no nos está indicando haber una presión en el pecho, pues es un dolor peligroso. Hay que consultar inmediatamente. No hay que esperar. Puede ser un infarto. Un dolor en la rodilla. Siempre digo a los pacientes, a ver, espera un poco, a ver si se pasa. Puede ser un poco de artrosis. No hay prisa. El dolor, en el caso de fibromialgia, no es signo de que sea un dolor peligroso. No hay... El cuerpo de la persona con esta enfermedad está razonablemente sano. Tiene lo que tiene asociado a la edad y, según como sea, no hay una enfermedad ahí que digas está enfermo. Y el moverse no lesiona. El moverse y hacer una actividad física, más o menos, ya cada uno se conoce, como Vicente se ha dicho, mejor os conocéis vosotras que nadie más, pues la verdad, eso no lesiona y uno puede ir poco a poco mejorando. Y esta es la última, en la cual esto es ciencia. Es decir, y esto habrá que ponersele a muchos médicos para que se terminen de creer que una persona que sin trabajar este tipo de técnicas de manejo del dolor con las técnicas que hemos visto de moverse, el ejercicio, el entender, el trabajar el pensamiento, el no pensar que esto es horrible, llevándonos siendo un poco, voy a decir más positivo, se pasa de las áreas rojas, que son los centros neurológicos del dolor, a las otras partes en las cuales se han obtenido mejorías con estudios de imagen, a nivel experimental, porque esto no se hace en la práctica diaria. Pero eso es ciencia, no es ya decir solo he mejorado. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo un poco el ejemplo que vais a entender. Todos tenemos la experiencia de personas que han tenido mucho dolor en la pierna por una falta de riego, una isquemia, que decimos los médicos, le han apuntado la pierna. Y al año le sigue doliendo la pierna porque ese dolor sobre los circuitos neuronales ha creado como unos circuitos en los cuales siente la pierna y siente el dolor de la pierna, pero no tiene pierna. Y eso se lo está imaginando a nadie y se nos ocurre pensar que se lo esté imaginando. ¿De acuerdo? Luego para las preguntas, ¿vale? Me ajusto creo al tiempo, ¿no? Muy bien.